El mundo moderno Aunque la mayor parte de los enigmas que aquí relatamos nos sumergen en tiempos pasados, en tiempos remotos, no podemos ignorar que el mundo moderno está generando nuevos misterios que futuras generaciones ubicarán entre los enigmas de la humanidad. Para comprender la verdadera extensión de lo que hoy vamos a relatar, debemos situarnos en diciembre de 1980. Miramos hacia Texas, muy cerca de Houston. Todo ocurrió en una apartada carretera rural. En el coche viajaban dos mujeres y un niño. De pronto escucharon un fuerte ruido y sintieron calor, mucho calor. Al mirar hacia el exterior del vehículo vieron que junto a la carretera se encontraba un extraño objeto con forma de rombo. El extraño artefacto que fue bautizado como un ovni despedía por su parte de atrás unas fuertes llamaradas. Se desplazaba lento y aparentemente con dificultad. Las dos mujeres salieron del coche para verlo mejor. Apenas pudieron estar fuera del auto durante unos segundos. Despedía tanto calor que su presencia se hacía insostenible. Al cabo de unos días ambas mujeres presentaban quemaduras de diverso tipo. Una de ellas, llamada Betty Cass, desarrolló un terrible cáncer que acabó por robarle la vida. Que más que menos, dedujo que el ovni emitía algún tipo de misión lesiva para la salud. Lo más extraño llegaría unos segundos después del paso del ovni. Y es que como siguiendo su misma ruta aparecieron varios helicópteros. Más que perseguir al extraño artefacto parecían escoltarlo. Se trataba de helicópteros negros. No aportaban ningún distintivo, algo contrario a las leyes. De lo que sí se trataba era de un tipo de observación cada vez más frecuente, especialmente en el sur de Estados Unidos. Este tipo de observaciones de helicópteros no identificados se producían al mismo tiempo que avistamientos de ovnis. También se les veía sobrevolar, especialmente entre 1971 y 1985, aquellos ranchos en los cuales se registraron enigmáticas mutilaciones de ganado que no se debían a animales depredadores, sino a acciones inteligentes y deluieradas, pertrechadas, eso sí, por un agente desconocido. Jim Cate, que es uno de los más importantes investigadores en el mundo de las conspiraciones, ha recogido casos tan inquietantes como el ocurrido en 1995 en Fallow, una localidad del estado de Nevada. Allí se observó a uno de estos helicópteros esparciendo una extraña sustancia sobre el ganado. Trece de las reses que formaban parte de él fallecieron en pocas horas. Ante circunstancias tan extrañas, es lógico que se haya propuesto teorías de lo más inverosímil. Algunos dicen que se trata de ovnis que cambian de forma y adquieren la apariencia de una aeronave terrestre. Otros sospechan que los helicópteros negros actúan como cobertura al vuelo de los ovnis, pero ovnis terrestres, naves como la anteriormente descrita y que bien parece algún tipo de artefacto desarrollado aquí, y no en un lejano planeta. El citado investigador Jim Cato publicó un libro titulado Helicópteros negros sobre América, fuerza de asalto para un nuevo orden mundial. En este libro, el estudioso, tras analizar cientos de apariciones de estos helicópteros negros, concluyó que se trata de aeronaves que pertenecen a una especie de poder oculto de gobierno en la sombra, quizá de algún tipo de organización ultra secreta que estaría al margen de cualquier control. Pese a ello, pese a que han sido fotografiados en diversas ocasiones y a que se han observado en otros países, por ejemplo en España, las fuerzas aéreas y los servicios secretos han negado una y otra vez su existencia. Antes hablábamos de las mutilaciones de ganado. Son miles las que se han registrado desde los años 70. Muchas no tienen explicación. Se saben que fueron mutiladas utilizándose instrumentos de alta tecnología. Los cortes que presentan las reses son tan precisos que hacen pensar en algo así como un rollo láser. Se ha averiguado que algunos órganos de estas reses mutiladas desaparecieron. También se han encontrado en su interior, entre los tejidos de las reses, elementos químicos y bacteriológicos ajenos a los animales. Curiosamente, cada vez que se produce una de estas mutilaciones, antes y después, los rancheros denuncian la presencia de estos helicópteros negros sobre las reses. Hay quienes piensan que estamos ante un mito moderno que ha nacido y crecido al amparo del enigma ovni. Pero es tanta la información que se ha reunido sobre ellos que dudar de su existencia se antoja complejo. Jim Cage y otros estudiosos están convencidos de que bajo la cortina de humo de los ovnis y de las mutilaciones, se están efectuando experimentos destinados a la guerra bacteriológica. Si es así, el misterio persistirá quizá durante décadas, durante siglos, y quizá, quizá, jamás sepamos la verdad. ¡Gracias!